Agradecemos al Mecanismo COVAX, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, que permanentemente está en comunicación. Ya el presidente le ha pedido al ministro Carlos Alvarado que notifique e informe de este depósito a la Organización Panamericana de la Salud. Repetimos, la comunicación da la bienvenida al depósito de 59.2 millones de francos suizos que está cancelando el gobierno venezolano, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el único que existe, por demás, bueno, pareciera perogrullo repetirlo, pero es así, el único gobierno de Venezuela que hay y que existe, donde estamos ya haciendo el depósito y nos dan la bienvenida de este depósito. Queremos además informar que los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario.